Hola familia, os voy a contar un secreto que vale su peso en oro, pero no de dinero, eh. Mirad, para la época que os pican los mosquitos, hay muy buenas soluciones. Mirad, un secretito que os voy a enseñar, que no los pica nadie, eh. Eso lo lo pica el Rami. Esto es esencia de menta, ¿ves? Esencia de menta. Cuando se coge la esencia de menta y se pone una pequeña cantidad en las manos, en las manos, y se hace así, se hace así, la olor esta es tan intensa y tan vaporosa, que los mosquitos no se atreven a picarte. Pero os voy a contar otro secreto más importante. Si coges una gotita así directamente, una gotita más o menos, y te la pones en la boca, ¿qué pasa con esto? Resulta que la boca y las mocosas lo reparten por todo el cuerpo. Con que esto va directamente para el estómago, al cabo de una hora, esta esencia tan potente y volátil, se despide por la piel. Ya saben ustedes que cuando sudamos, resulta que nuestro cuerpo exuda materias que le molestan. Y este olor de persona es la que le gusta a la hembra, que necesita chupar sangre para crear su prole. Y entonces, claro, cuando captan este olor, ya no se acercan. Y si encima, por derrebote, pones una pequeña gotita, te la partes por todo el cuerpo, los mosquitos y la hembra se acercarán porque verá algo que se mueve, pero no se atreverá a picarte. Cuántas soluciones, ¿verdad? Os merecéis esto y mucho más. Acordaros, esencia de menta o cualquiera, pero esta va muy bien, yo la he probado, va muy bien. Una gotita en la boca, digileras muy bien, no tendrás gases, no tendrás dolor de cabeza, y el hígado está encantado que le des esencia de menta. Y luego la menta por fuera, a vivir que son dos días y que piquen, lo siento, a otro. Gracias. 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 Gracias.